Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren bien, siempre tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de tu salud y la de tu familia y por supuesto que continúes quedándote en casa. Les saluda la profesora Sandra Suyapa Martínez Díaz del Centro de Educación Básica Álvaro Contreras de la aldea del volcán Piraera Lempira. Les invito a que estén muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. Compartiré con ustedes el tema movimiento rectilíneo a través de un repaso de diferentes términos vistos en las clases anteriores. ¿Cuál es la expectativa de logro que tenemos para el día de hoy? Bien, manejan los términos y conceptos básicos de movimiento rectilíneo y pendular con el fin de facilitar el desarrollo de ejercicios. Exploremos. Vamos a observar detenidamente las siguientes ilustraciones y respondemos las preguntas. Muy bien, ya observamos. Pregunta número uno. ¿Qué observamos en las imágenes A, B, C y D? Muy bien, observamos distintos móviles en movimiento o diferentes personas en movimiento. Número dos. ¿Qué relación tendrá cada una con la aceleración? Bien, podemos observar que los diferentes móviles o personas presentan diferentes aceleraciones. Un ejemplo claro de ello sería la imagen de la competencia del atletismo. Podemos observar que no todas las personas llevan la misma aceleración. Número tres. ¿Qué nos indica el reloj de velocidad del automóvil cuando la aguja indica un valor cada vez más alto de velocidad o cuando indica un valor más pequeño? Bien, bueno, sabemos que el velocímetro es el que marca las diferentes velocidades. Si el automóvil se acelera, la aguja va a marcar una velocidad más alta. Número cuatro. Para que un columpio se mueva más rápido, debemos construirlo más liviano, más pesado, más largo o más corto. Muy bien, debemos construirlo más liviano y más corto. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento rectilíneo. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son los siguientes. Movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la velocidad de movimiento de un lugar a otro es constante. Es decir, aquel en el que un móvil recorre espacios o distancias iguales. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando la aceleración es constante. En este tipo de movimiento, las distancias cada vez van siendo mayores a medida que pasa el tiempo. Movimiento armónico, simple, unidimensional. Cuando la aceleración es directamente proporcional a la elongación. Bien, vamos a hacer un repaso de algunos términos vistos anteriormente. Número uno. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta. Estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de ello sería, si nosotros dejamos caer una moneda al suelo, esta realizará un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Número dos. La aceleración. Es el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo que transcurre en el movimiento de un cuerpo. Podemos observar la siguiente imagen. Un automóvil que describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que se desplaza en línea recta y tiene una aceleración constante de dos metros sobre segundos al cuadrado. Vemos que la velocidad y la distancia recorrida cada segundo aumentan con respecto al segundo anterior. Número tres. Número tres. Constante. Que no se interrumpe y persiste en el estado en que se encuentra, sin variar su intensidad. Por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío. Que siempre va a ser, muy bien, tres por diez a la ocho metros sobre segundos al cuadrado. Otros ejemplos serían la masa del electrón en reposo, la masa del protón en reposo, la masa del neutrón en reposo. Número cuatro. Movimiento oscilatorio. Es un movimiento periódico. Esto quiere decir que tiene características que se repiten en intervalos de tiempo iguales. Sin embargo, es un movimiento en una sola dirección de va y ven alrededor de un punto fijo que corresponde a su posición o estado de equilibrio. Número cinco. Número cinco. Número cinco. Oscilación. Es el fenómeno en el que se produce un cambio en movimiento de un cuerpo y se da en forma de va y ven. Por ejemplo, un columpio, un diapasón, una cuerda vibrante. Que son ejemplos muy claros de oscilación. Número seis. Amplitud. Desplazamiento máximo que realiza un cuerpo en torno a su posición de equilibrio. En otras palabras, la distancia entre el punto que está más lejos de la onda y el punto medio. Número siete. Periodo. Es el tiempo que tarda en completarse una oscilación. Por ejemplo, en una onda, el periodo es el tiempo transcurrido entre dos crestas o valles. Número ocho. Frecuencia. Cantidad de veces que se repite una oscilación en un segundo. Por ejemplo, si una corriente alterna tiene una frecuencia de cinco hertz, eso indica que su forma de onda se repite cinco veces en un segundo. Los hertz son la unidad de medida de la frecuencia. A ver, vamos a observar las siguientes imágenes. Díganme, ¿qué observan en las siguientes imágenes? Muy bien, ¿verdad? En la primera imagen observamos que representa el movimiento rectilidio uniformemente acelerado. Y la segunda imagen es una onda que representa el movimiento oscilatorio. Muy bien. Bueno, para concluir, les dejaré una pequeña tarea para que se puedan divertir en sus casitas. La tarea es la siguiente. En la sopa de letras me van a encontrar conceptos básicos de movimiento rectilidio uniformemente acelerado y movimiento oscilatorio. Lo van a colorear y van a definir con sus propias palabras cada uno de ellos. Recuerden que es con sus propias palabras, ¿verdad? Y bien, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!